Estamos de regreso en Evas Urbanas para todo lo interesado en becas. Esta es una oportunidad para obtener información. Nos acompaña Corina Fuentes, ella es gerente de programa Mentores Solidarios y esta noche nos va a compartir sobre precisamente la convocatoria de becas para secundaria. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Coméntanos sobre esta convocatoria. Bueno, primero Mentores Solidarios es un programa que trata de brindarle a la oportunidad a estudiantes de escasos recursos para que continúen su secundaria en un colegio privado. Hasta ahora hemos apoyado a más de 500 jóvenes y se han graduado 150 jóvenes con la beca de Mentores Solidarios. La convocatoria ya lleva un mes, cierre el 14 de agosto. Los estudiantes que pueden aplicar son estudiantes que estén en sexto grado y primer año del colegio porque las becas son únicamente para primero y segundo año. Tienen que tener un promedio de 90 o mayor a 90, tener bajos recursos económicos su familia, tienen que llenar el formulario de aplicación que está en nuestra página web y tienen que presentar colilla de Lins, sus padres y una carta de por qué quieren la beca. En el caso de que los padres no cuenten con colilla de Lins, porque bien, las personas de escasos recursos a veces, pues precisamente, no están cotizando a Lins, ¿podrían optar por la beca? Claro que sí. Lo único que tienen que hacer es una carta y decirnos en qué trabajan, si tienen alguna venta o otro trabajo informal y nosotros entendemos perfectamente. ¿De cualquier parte de Nicaragua pueden optar por las becas? Sí, pueden aplicar de diferentes partes de Nicaragua. Nosotros tenemos, ahorita estamos trabajando con 12 colegios en Managua, Masaya, Granada, Diriamba y Ciudad Sandino. Entonces, sí, inclusive tenemos a una estudiante que vive en Chontales, bueno, su familia es de Chontales y la trasladaron a Managua para que pudiera optar por la beca. Qué maravilla, me encanta. Es una valiosísima oportunidad el estudio, la educación, es lo más importante para un joven que a veces no tiene esas oportunidades o no tiene la accesibilidad de poder asistir a la escuela o al colegio y que esta es una oportunidad de oro que la pueden aprovechar las personas que no tienen recursos para ir al colegio. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que los sitios digitales donde usted puede encontrar información, por supuesto, están en Facebook. Estamos en Facebook como Mentores Solidarios y en la página web www.mentoressolidarios.org Ahí está el formulario de aplicación, entonces es muy importante que se metan las personas que quieran aplicar. Muchas gracias por la oportunidad y hay que recordar que la educación es una de las pocas cosas que no se te pueden quitar. Es una de las cosas que nunca se te va a quitar, por supuesto. Muchísimas gracias, Corina, por habernos brindado esta información. Si usted quiere indagar más, métase al sitio web que están otorgando toda la información. Vamos a ir a un corte comercial cuando regresemos toda la información también del Festival Internacional Más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!